Si estás buscando cómo instalar un turbo en un motor de combustión interna aspirado sin tener que forjar ni instalar unidades de control programable, o sea, de manera económica te cuento que has llegado al canal correcto porque en este canal te vamos a estar enseñando paso a paso y de manera detallada todos los procedimientos a seguir para poder instalar un turbo en un motor de combustión interna no importa la procedencia de este, para aumentar su potencia Es por esto que los invito a no perderse ningún detalle de los videos que les estaremos entregando a continuación con respecto a cómo enturbar un motor Para comenzar, lo primero que vamos a necesitar es un turbo cargador Como ven acá, estoy en posesión de dos turbos Este lo conseguí por alrededor de 25.000 pesos, al menos que son como 30 dólares Este me lo regalaron, ya tiene algunos problemas, ya lo cortaron ahí Pero saben que no tiene nada de juego, ya está bastante bueno Y voy a estar utilizando las, porque este es un turbo, estos dos turbos son refrigerados, ya Este es un BF27 y este es un BF68, ya, y ambos ocupan líneas de refrigeración Este tiene las líneas de refrigeración pero no tiene las líneas de lubricación Y este, ya, que es el que más me acomoda a mí Este es un poquito más grande, un poquito, un poquito más grande No es tampoco mucho más grande que este Ya, tiene este acople para la admisión Trae Westgate, lo que me sirve mucho Este no tiene Westgate, no usa Westgate, este sí usa Westgate Más adelante les voy a estar explicando cuál es la función de este componente Por si alguien no lo sabe Pero para nosotros que vamos a estar trabajando en un motor sin forjar y de manera ergonómica Es muy importante que el turbo que vayamos a utilizar tenga esta válvula Ya que es una válvula de seguridad para no romper nuestro motor Este, a diferencia del que tenemos aquí al lado Cuenta con su línea de lubricación Pero no tiene, ahí está el retorno Pero no tiene las líneas de refrigeración Así que vamos a estar haciendo de dos turbos Uno que me regalaron, más uno que adquirí de manera muy económica Vamos a estar haciendo uno, ya Además venían con algunos cachureos, ya Este proyecto lo vamos a estar armando con mucha chatarra Porque la idea es que sea bien económico, accesible para todos ustedes Ya, bueno, el que lo quiera hacer con materiales más refinados, no es cierto Y el que quiera hacerlo de manera más costosa también lo va a poder hacer Pero así nos aseguramos de que cualquiera lo pueda hacer Tenemos esta bajada que al parecer fue fabricada No sé si me va a servir Y esto era de, me imagino, estos son de Legacy, ambos Y este me imagino que iba en el intercooler, ya Seguramente esta era la Westgate O en este caso Blowoff De este turbo, ya Así que, bueno Eso con respecto al primer componente que necesitamos Vamos con el siguiente El siguiente componente Que vamos a estar desarrollando En esta serie de videos Es el carburador, ya Porque para poder hacer este motor turbo Vamos a tener que estar haciendo algunas modificaciones En el carburador Para que pueda trabajar con un turbo Dentro de ellas Es la instalación de una presurizadora Y la instalación de una válvula Blowoff Recuerden que es un motor 3T de Toyota Ya es un motor carburado Pero que esto que vamos a hacer Lo pueden hacer en cualquier motor que sea carburado E incluso si su motor no es carburado e inyectado Se les va a hacer mucho más fácil Vamos con el siguiente componente Lo otro que vamos a estar realizando En esta serie de videos De cómo instalar un turbo en nuestro motor sin forjar Es la instalación de un sistema de inyección independiente Para eso vamos a estar utilizando un inyector Que en este caso es el más barato que yo pude adquirir Ya es un inyector de Corsa Con su respectivo ramal Un switch de presión Que nos va a estar activando el inyector de manera mecánica Y esto para resguardar ¿No es cierto? La integridad de nuestro motor De la detonación Si no saben que es la detonación O no saben por qué vamos a estar haciendo esto Les recomiendo que visiten el siguiente link Donde les vamos a estar explicando Todos los conceptos básicos Antes de enturbar un motor Vamos con el siguiente componente En otro componente Que vamos a estar modificando Es el múltiple de escape Como este es un proyecto económico Vamos a estar utilizando La misma base del colector original Y lo vamos a estar modificando Con un par de fierros Ya Para lograr de manera económica La instalación del turbo También vamos a estar revisando Algunas cosas que son importantes Con respecto al funcionamiento óptimo del motor Como la optimización del distribuidor Ya Es esencial De tener una buena chispa A la hora de montar un motor turbo Por lo que Vamos a estar haciendo Las modificaciones pertinentes Y respectivas Para mejorar este distribuidor Que es con platino condensador Y algunas cosas Que se nos quedaron en el tintero En los videos anteriores Como la instalación ¿No es cierto? De esta Gomita de la tapa de válvulas Ya Porque en el kit de distribución Que compré Venía esta Que era plana Ya No la quise instalar Instale la antigua Y preferí esperar A que me llegara la original Ya Y otra cosa Que se nos estaba quedando En el tintero Espectacular Bomba de agua Nueva Si vamos a estar Afrontando La instalación De un motor turbo Lo ideal es tener Una buena lubricación Y una buena Refrigeración Y bien señores Como se podrán haber dado cuenta Tenemos muchas cosas Por hacer en este motor Para lograr hacerlo turbo Tenemos mucho material Por entregar Muchas cosas nuevas Por aprender Así que si aún no se han suscrito A este canal Los invito a suscribirse A activar la campanita Para ser parte De esta gran comunidad Y a dejar sus comentarios Abajo Nos vemos